bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar sobre los intercambiadores de calor hola a todos bienvenidos a este vídeo en que vamos a hablar sobre los intercambiadores de calor los tipos que existen y cómo calcular las diferentes variables que involucran el proceso los intercambiadores de calor son aparatos que permiten el intercambio de calor entre dos fluidos sin permitir que se mezclen entre sí los intercambiadores se fabrican en diversos tipos siendo el más simple el de doble tubo en uno del tipo de flujo paralelo tanto el fluido caliente como el frío entran en el intercambiador por el mismo extremo y se mueven en la misma dirección en tanto que en uno del tipo a contraflujo los fluidos caliente y frío entran en el intercambiador por los extremos opuestos y fluyen en direcciones opuestas tal como ustedes pueden observar en la figura en los intercambiadores compactos los dos fluidos se mueven perpendiculares entre sí y a esa configuración de flujos se le llama flujo cruzado en la gráfica ustedes pueden observar que están los tubos de color rosado y a partir de eso ustedes tienen las placas tal como están ahí por lo tanto se llaman de flujo cruzado en cuanto a los intercambiadores de tubo paralelo o no pueden encontrarse en flujo paralelo tal como ven aquí o en contraflujo tal como se observa en esta región hay otros tipos de intercambiadores de calor otros tipos comunes de intercambiadores de calor se encuentran en las aplicaciones industriales zonas de placas y de tubos y coraza en este caso estoy presentando presentando uno de placas en el cual pueden observar que estas serían las placas verticales donde la región fría y la región caliente está separada la región caliente por lo general se representa con la el color rojo mientras que la región fría se representa con el color azul los fluidos como hemos mencionado en la diapositiva anterior no se mezclan entre ellos y aquí hay una aplicación directa de lo que es intercambiador de calor de placas del mismo modo existen los intercambiadores de tubo y coraza en este vídeo o esta simulación ustedes pueden observar la parte fría que vendría a ser este fluido que está trasladándose a través de esta coraza y el flujo caliente que estaría pasando a través de las tuberías se dan cuenta el flujo caliente ingresa con una temperatura aproximada de 345 kelvin pero cuando pasa por la coraza alrededor de este fluido frío por convección hace que el flujo el fluido caliente disminuye su temperatura tal como lo pueden observar aquí a la salida una de las variables principales que analizamos en los intercambiadores es el coeficiente total de transferencia en un intercambiador la transferencia de calor suele comprender convección en cada uno de los fluidos y conducción a través de la pared que los separa en el análisis de los intercambiadores de calor resulta conveniente trabajar con un coeficiente total de transferencia de calor también conocido con la letra u o una resistencia térmica total r expresada de la siguiente manera tenemos la división de uno dividido para el coeficiente total de transferencia de calor u multiplicado por a sub s me diría ser el área superficial eso también pueden igualar la resistencia total térmica que la pueden calcular de esta forma tal como lo habíamos mencionado en capítulos anteriores de transferencia de calor en donde los subíndices y y o tal como ustedes observan aquí se refieren a las superficies interior y exterior de la pared que separan los dos fluidos respectivamente cuando el espesor de la pared del tubo es pequeño y la conductividad del material del tubo es elevada la última relación que les mostré se simplifica para quedar de la siguiente manera y sobre u es aproximadamente uno sobre hi que es el coeficiente convectivo interno más uno sobre ho que es el coeficiente convectivo externo en donde u se puede aproximar a u sub i y eso se puede aproximar a u sub o los efectos de la incrustación tanto sobre la superficie interior como las sobre la superficie exterior de los tubos de un intercambiador de calor se pueden tomar en cuenta por medio de la siguiente expresión aquí estamos considerando adicionalmente los valores de la incrustación por medio de rfi y rfo en donde h a sub i es igual a pi por el diámetro interno por la longitud del tubo y a sub o es pi por el diámetro externo por la longitud del tubo que vendrían a ser las superficies o las áreas de las superficies interior y exterior respectivamente mientras que rfi y rfo son los factores de incrustación en la superficie que estamos hablando en un intercambiador bien aislado la razón de la transferencia de calor desde el fluido caliente es igual a la razón de la transferencia de calor hacia el fluido frío por medio de las siguientes ecuaciones tienen la razón de transferencia de calor tienen m el flujo másico por el calor específico temperatura esto es frío de salida menos temperatura fría de entrada temperatura caliente de entrada menos temperatura caliente de salida y con eso ustedes pueden definir también quienes son los índices C y H entonces C viene de inglés cool que vendría a ser frío y H viene de caliente que vendría a ser hot respectivamente el producto del gasto de masa y el calor específico del fluido tal como ustedes observan aquí se llama razón de capacidad calorífica entonces en un intercambiador de calor bien aislado deberían cumplirse estas ecuaciones que ustedes observan aquí continuando con el análisis de transferencia de calor en un intercambiador de calor de los dos métodos usados en el análisis de los intercambiadores de calor el de la diferencia media logarítmica de temperatura LMTD por sus siglas en inglés es el más adecuado para determinar el tamaño de un intercambiador cuando se conocen todas las temperaturas de entrada y salida el método de efectividad NTU es el más adecuado para predecir las temperaturas de salida de las corrientes de los fluidos caliente y frío en un intercambiador específico dependiendo de lo que queramos analizar podríamos utilizar el uno o el otro método en el método en el método de la LMTD la razón de la transferencia de calor se determina a partir de esta ecuación tienen la resistencia o como se ha definido también el valor de U tenemos el área superficial y tenemos delta T sub-ML en donde delta T sub-ML es la diferencia media logarítmica de temperatura la cual es la forma apropiada de la diferencia de temperatura promedio para usarse en el análisis de los intercambiadores en este caso delta T1 y delta T2 representan las diferencias de temperatura entre los dos fluidos en los dos extremos de entrada y de salida del intercambiador para los intercambiadores de flujo cruzado y de tubos y corazas de pasos múltiples la diferencia de temperatura media logarítmica está relacionada con la correspondiente ecuación del contraflujo esa diferencia de temperatura media logarítmica la pueden calcular como F por delta T-ML de contrafluido en donde F es el factor de corrección que depende de la configuración geométrica del intercambiador y de las temperaturas de entrada y salida de las corrientes de los fluidos caliente y frío adicionalmente podríamos hablar de la efectividad de un intercambiador de calor la efectividad de un intercambiador de calor se define con la letra epsilon y se la puede calcular como la tasa de calor o la razón de transferencia de calor real sobre la razón máxima posible la transferencia de calor y es aquí donde debemos hacer énfasis en cómo determinar la razón máxima posible de la transferencia de calor la razón máxima posible de la transferencia de calor que la podríamos calcular como Q punto máximo vendría a ser igual a la C mínima que multiplica la temperatura caliente de entrada menos la temperatura fría de entrada esta C mínima es la razón de capacidad calorífica y es la menor entre el CH y el CC recuerden que la razón de capacidad calorífica caliente es igual al flujo másico del fluido caliente por el calor específico caliente mientras que la razón de capacidad calorífica para la parte fría es el flujo másico del fluido frío por el calor específico caliente de este fluido específico de este fluido frío la efectividad de los intercambiadores se puede determinar a partir de diversas relaciones y diagramas la selección o diseño de un intercambiador de calor depende de varios factores entre ellos la razón de transferencia de calor el costo de inversión la caída de presión el tamaño el peso el tipo de construcción materiales y medio de operación con esto podríamos dar por finalizada la parte teórica de lo que son los intercambiadores de calor y una visión general de cómo poder calcular cada uno de los elementos o variables que están involucradas en él eso sería todo por el video gracias por verlo nos vemos en una siguiente presentación Chau!